¿Qué era el mejor luchador de artes marciales? Era un samurái, ¿no? A lo cual había escuchado que había un maestro que enseñaba principios de vida muy buenos y este hombre, como era muy colérico, fue a buscar al maestro para que lo iniciara en el proceso de la enseñanza. A lo cual este hombre llegó, entró, pateó la puerta y tiró el zapato. Y tiró sus zapatos a un costado. Y le dijo al maestro, he venido para que me inicies en tus enseñanzas y quiero saber qué puedo aprender de ti. A lo cual el maestro simplemente lo miró y le dijo, antes de comenzar a enseñarte, necesito que por favor pidas perdón a la puerta y a tus zapatos. Y el samurái se comenzó a reír y dijo, ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que le pida disculpas al zapato y a la puerta? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué tontería estás hablando? El maestro le dijo, si no puedes hacerlo, retírate porque no eres más que un patán impertinente y lárgate. A lo cual el samurái se enojó mucho y desenvainó su espada y de pronto, ya cuando estaba acercándose el maestro con la espada desenvainada, comprendió una verdad. Y el maestro simplemente levantó la mirada y le dijo, así como tu ira puede relacionarse con el zapato y con la puerta, ¿por qué tu amor también no puede relacionarse con esas cosas? Si eres capaz de enojarte con un zapato y con una puerta, ¿por qué también no eres capaz de poder, y eso no te parece una tontería, también por qué no puedes pedirle disculpas al zapato y a la puerta? El samurái al comprender la gran verdad se inclinó entre el maestro y le dio muchas gracias y se retiró. No se supo nunca más de él, pero esta simple respuesta cambió el corazón de este hombre. Si la ira, si nuestra ira se puede relacionar muchas veces con cosas, también por qué el amor no se puede relacionar con ello. El amor se puede relacionar hasta con las piedras. Si nos encareñamos a veces con animales, nos encareñamos tanto a veces con un pescadito. He visto gente que encareñarse con las cosas más raras de este mundo. ¿Por qué el amor también no puede encareñarse con estas cosas? El amor es un principio y puede relacionarse con todo. No hay límites. Muy bien. Vamos al tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los mitos de la digestión. Primero, quiero que ustedes sepan, si alguna vez ustedes han visto el desagüe, por el desagüe pasan miles de cosas, obviamente. Uno en la mañana primero lo que hace es rasparse la barba, como hombre. Toda la barba pasa por ahí. Pasa los cabellos, que a veces la esposa se lava. Pasa la comida, que a veces no, los arrocitos que por ahí... Miren ustedes cuántas cosas pasa. Pasa el papel higiénico también, a veces que dejamos pasar con todo en el baño. Pasan cientos de cosas por el desagüe.